Música Hola que tal chicos y chicas Estamos aquí en un nuevo capítulo con el tío Pipe Metal Is The Love En la segunda versión de la Expo Freaky 2016 2016 Y yo con Slender Slenderman Y yo pensé que eres como un weón de Daft Punk No sé que mierda Vengo acá puro weón no más Venía puro weón Pero ponte los lentes para que sea más bacal la weón Hay todo el poder weón de Slenderman ¿Por qué estoy acá Slenderman? Acá estoy trabajando como si soy de Play Cosplay, estoy animando ¿Eres de Play Cosplay? Si, como si soy ¿Eres de esa mierda? Soy nuevo ¿Eres de nuevo de esa mierda? Sí, la nueva mierda ¿No tendrías que ser parte de los weón con poder? Pues weón Joffes 2.0 Listo, están atacando porque saben que iría un weón concha a su madre Te agarraron en la foto ¿Qué se siente que un cabrón chico de 10 años te agarró? No sé ¿Cuánto te costó hacer el cosplay? O sea, no hice casi nada, lo mandé a hacer weón ¿Lo mandaste a hacer? Sí weón ¿Eso significa ser parte de Play Cosplay y comprar disfraces? No, no O sea, hice el diseño, todo el show, pero también ayudé en algunas cosas como hacer el... El gorro El gorro es propio Es esencial El gorro y los lentes propios Sí weón Los lentes se cortó carito Dos gambas Dos gambas, los puros lentes Sí weón El Lenderman se da en puros lentes ¿Algun saludo al Lenderman? A los chicos de Play Cosplay, suscríbanse a este canal ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola! Estilando el paquete de silencio Hola, ¿tu nombre? Melanie Melanie, dime de qué tal cosplay ya Del Joker versión femenina ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? Yo pensé que era como una Harley Quinn me extraña No No sé por qué Es que tenían a mi compañera, ella hacía de Harley Quinn pero versión genderpearl ¿Versión no? Versión no, hombre ¿Y no vino? No porque la castigaron ¿Y por qué la castigaron? Porque la madre dijo que tenía muy bajas las notas ¿Muy bajas las notas? O sea, te vayaban en el colegio Sí le... ¡Oh, qué chiquitita! No, yo no me voy al colegio ¿Tú no vayas al colegio? ¡Vayas al colegio! ¡Rebelde! 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 ¡Como todo un joke! Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Me agarraron en el foto recién Saitama me acaba de agarrar el foto ¿De qué están cosplayando? ¿Saitama? ¿Del pelado Braiser? Sí, del pelado Braiser ¡Qué rico! ¿Cuántas minas estáis curiosas? No sé, perdí la cuenta ¡Ah, ya! ¿Tú de qué están cosplayando? De Alice ¿Alice in Banders? ¿Y cuál es este traje porque no es convencional? Traje del conejo Ah, ahí está ¿Te gustó el juego? Sí, me encanta ¿Enter the Mew? Sí ¿Y el soundtrack? También, lo he escuchado todos los días Todo el día ¿Y alguna frase de Alice in Banders que te sepáis? ¡Maldito gato! ¡Listo! ¡Listo! Con eso me dejó terrible loco Aquí con Alice in Banders El pelado Braiser Todo pasando ¡Ay! ¡Ay, cochete! ¡Qué pasa, hermana! Aquí estamos con... Naomi Naomi Naomi, que está cosplayando a... Mario Yo te vi Te vi Y se me vino una pregunta a la cabeza Que la quiero hacer ahora Y es personal ¿Cuántas que hayan pasado conmigo hoy día? Ninguna Absolutamente ninguna que hayan podido O sea, hoy día no hay que el CIO No No A la noche, ah A la noche Ya, entonces, ¿Dónde vais a estar en la noche? Oye, es mi cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? ¿Qué va a ser? Vamos a estar invitados como puros de los lados, ¿no? Si quieren vayan, lleguen copete, ah ¿Dónde va a ser el carrete? En la casa de una tía Ya, vamos a ir a la casa de la tía, entonces A pasar la vaca Va a estar comiendo cayampa a todo ritmo ¿Cuántas que hayan cumplido? 22 22, así que está legal, hermano Está legal ¿Algún salud? A todos los que vinieron a la Expo Friki Vengan a comprar a Choco Game Los mejores chocolates ¡Saludos! ¿Para los diabéticos también? También para los diabéticos Sin azúcar Para el intenso Para todos los huevos ¿Tienen las marcas del Ministerio de Salud? Si Yo estudio desde una carrera de salud Ahí está el Mario Protegiendo la salud de todos los chilenos acá en la Expo Friki Aquí estamos con... Darlene Con Darlene Darlene Dime que estás complementando Ririnchillo Chiragin De Hino por Boku S Molito Chino Si, Chima Molito Chino Maldito Chino Plen Chino ¿Y Pololo? Ahí está tu Pololo, míralo Fírmalo, mira Mira, mira ahí Kirito, el Pololo de... ¿Cómo se llama? Asuka Asuna 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 Ya vamos, 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 vamos El encuentro amoroso entre Asuka y Kirito Asuna y Kirito acá en... En... Miren aquí el encuentro amoroso Puro de hablar, lo hizo posible Nos costó más que la mierda Desde Japón trajimos a Asuna y a Kirito Qué hermosa imagen de amor Podemos ver acá Contemplar de los amigos Qué hermoso ¿Cómo se siente Kirito después de tantos años de... Cuentándose con nosotros? Emocionado ¿Emocionado? Sí, mucho Nos costó mucho llegar a Asuna a Asuna ¿Cómo te sientes? ¿Con quién estaba ahí? Todos los solteros Con mis padres Ah, ya Pelando de una a perro Muchos años sin verlo, po Sí Bueno, entonces dejemos los en paz Que ellos hablen tranquilos Que se hagan cagar y todas son voladas El amor Desuado online Acá en Milte Puro de Olada Todo el rato ¿Qué pasa? Encontré a Selena Gomez Oye, ¿cómo está Selena Gomez? ¿Cómo te fue en el comercial de Selena Gomez? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú no eres Selena Gomez? No Puta la weá Pensé que era Selena Gomez Porque tenía el pelo Está en fashion Ponga en cámara lenta esta weá La mea peluca Hola, ¿cómo haces para tener tu cabello tan perfecto? ¿Perfecto? Tan perfecto Nada, me baño todos los días No me peino Especialmente no me peino Pero, ¿tú me puedes decir cómo puedo conseguir el pelo de Selena Gomez? No No Es como que sale el champú de Selena Gomez o no? No O sea, tengo que usar semen de caballo, de toro para que me quede el pelo No, no Lo que tú queráis ¿Le vas? Le vas, la dura Dale, dale Manda saludos Manda saludos Eh, manda saludos a la... Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Ah cerrado Estáis sopeados De más sale un jugo de Star Wars así, no jugo Star Wars sopeado Sí ¿Por qué me disparáis? ¿Por qué me disparáis? El tío Pipe, el tío Pipe No, 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 no La pincherita la lleva, todo el rato, todo el rato Y ya si tu aca si tenis la estatua Estoy cagandome de calor de la de la mañana Ah osea esta confirmado que va a salir el jugo de Star Wars Nuevo jugo Star Wars Con sabor a raja Compralo Weon esta pasado a raja esta weon Va a salir dos preguntas Sabor Boba Head Y sabor Boba Fett Todo el rato, todo el rato mandaloriano No soy Boba Fett pero soy un mandaloriano Asi que la llevan Dale, gracias un saludo Esta el tío pibe Un saludo al tío pibe y a la chelita Tantra Hola Hola como estan? Como que es la YouFest? A mi me dijeron que era la YouFest A mi me dijeron que era la YouFest Nooo Pero mira y como A mi me dijeron que era la YouFest A mi me dijeron que era la YouFest Que mierda esto es la Espo Freaky o la YouFest La Espo Freaky Espo o Expo? Espo Freaky Espo Freaky Te cambiaste ahora La otra vez que era la YouFest La otra vez que era la YouFest La otra vez que era la YouFest de la expo grande, weón, bro. Miren, una propaganda salvaje atacando por aquí. Digo, pibes, voy a hacer una cuña tranquilita. Aguantela, llevo mi coche en tu madre. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Aquí con mi amiga Chelita, la nueva integrante de Mr. Cooler Hola. ¿Algo hay que decir? Hola, va. Ahí está la Chelita. Para que se suscriban al canal, ¿algo hay que decir? Hola, va. Listo. Suscribanse al canal, denle like. La Chelita ahora nos va a estar participando en nuestro video, así que todo pasando con Chelita Ella sabe... Algo que es... Hola. Listo. Fantástico. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Este es un nuevo capítulo con el tío Pipe Metal Is The Love. Comentanos abajo, dedos arriba y suscríbete al canal. Recuerda que la Yufu se hace el 24 de septiembre a las 12 horas en el epicentro 1. Más adelante estará siguiendo un video para regalar entradas VIP. Y recuerda que el metal no es una moda sino un estilo de cómo ser FRIKI. Un saludo a los compadres de la Expo Friki, un saludo a Play Cosplay, un saludo a toda la gente que viene en un video. Los quiero mucho. Abrazos para todos y... Yo los como. ¡Frente! ¡Frente! ¡Frente!